¿Qué es lo que se inicia? Todas las cosas que hemos trabajado, como somos capaces, siendo capaces de fagocitar a veces las palabras o de reciclarlas, de contaminar y contagiar de este espíritu, de este entusiasmo de esto a hacer. Frente a este COVID que está contaminándonos de una manera, nosotros vamos a contagiar desde la metodología, desde el arte y la creatividad de lo que hemos ido trabajando. Yo creo que lo fácil ha sido este encuentro llegar hasta aquí. Lo difícil ahora es volver cada uno a su comunidad. Ha habido representantes de 12 comunidades autónomas, presencia también de Portugal. Digo que hemos mantenido ahí, teniendo en cuenta que no se pudo hacer el encuentro a nivel internacional por todos los temas de sanitarios. Pero sí que tenemos una representación, así que agradecemos también esa parte. Y ahora cada uno tiene que volver a su día a día, pero sin olvidar yo creo la energía que hemos trasladado. También la idea del encuentro es que vinierais dos personas más o menos de cada comunidad, de cada territorio y eso permitiera después que se vaya trabajando allí con el resto de los compañeros. Vamos tejiendo, pero lo importante creíamos que era la necesidad y es una reivindicación que hacemos también en el trabajo, es que no perdamos la perspectiva de la necesidad en el mundo que se nos abre ahora virtual, todo online, todo mediante Zoom u otros tipos, de perder el contacto. Porque cuando nos juntamos somos capaces de crear, de improvisar y de proyectarnos mucho mayor. Yo creo que eso ha sido el enriquecimiento del trabajo. Sí que agradecer porque ha sido un trabajo estupendo. Porque a veces en estos encuentros en los últimos días uno está agotado y aquí se mantiene por los ojos, no vemos las sonrisas, pero yo creo que sí se ve como la fuerza y lo compartido en el trabajo. Como lo que nos queda son 5 o 10 minutos antes de que tengamos que salir el autobús, sí que es el pediros que a cámara fija cada uno haga como una evaluación o traslade un mensaje que quiera que llegue a otros compañeros. El mensaje puede ser tanto a otros compañeros artistas como puede ser también a esos centros que algunos os van a esperar con expectación y con ilusión, otras con miedo, es decir, cada uno tiene ahora ese momento para ir haciendo. Desgraciadamente de las 30 personas que han participado, pues algunos han tenido ya que marchar por el tema de los vuelos y las combinaciones. Bueno, de alguna manera sois también testigos de trasladar todos estos elementos. Tener presente, digo, para que lo veáis que estáis en cámara en directo, el hacerlo y que igual que trabajáis con los niños de no toser o la sonrisa, que cuidemos esos aspectos para que va a ser un único plano y lo que digamos es la evaluación final del encuentro. Pues bueno, muchas gracias a todos y todas y no sé si hay alguien que quiera empezar, ¿vale? Yo misma. Vale, que Noemí quiera empezar significa que la presión acaba de trasladar a Maribel. No me ha dejado tiempo para pensar. Vale. Sí, planosito. Este que quitarse es el paso de la respuesta. Vale, es decir, cuando yo no me he decidido siempre hay otro y aún me ha pisado lo que iba a decir o el tema. ¿De acuerdo? ¿Necesitáis un minuto? Muy largo, tiene que ser. Un minuto. Cada uno. A ver, tened en cuenta que cuando te llegue el vídeo no sea soporífero. Y es lo que estamos haciendo. Tiene que ser algo corto. Les dejamos 15 segundos para que penséis más o menos. A ver, ahora. Ya pensamos que se va el tiempo, ¿eh? Vale. Dar las gracias a todos mis compañeros y a la Fundación por este encuentro tan dinámico y reforzado. Y nos vamos llenos de emociones y sobre todo con mucha fuerza porque al final la unión hace la fuerza y seguimos sumando. Bueno, yo quiero deciros que no nos dejemos llevar por el miedo, por la incertidumbre y que con la energía que nos vamos de aquí que sigamos con ilusión y con fuerza. Que entre todos podemos conseguir cosas maravillosas. Para mí este primer encuentro, desde mi experiencia en la Fundación, porque es mi segundo año en el Museo, me ha permitido a través de conocer a los integrantes de la Fundación, conocer también en qué consiste ser parte de ella. Y me voy con eso, con ese conocimiento, aunque aparentemente superficial, en algunos casos bastante pleno. Así que muy agradecido por eso. Muchas gracias a todos y todas por haber hecho parte de este encuentro, hacer lo posible. Ha sido mi primera vez aquí en este encuentro Museo, me voy feliz. Siento que hemos llenado, a veces con el frío que hacía, el calor de las ideas, de los buenos deseos. Y decirle a los coles que vamos llenos y llenas de nuevas herramientas, de nuevas perspectivas para trabajar con los chicos y chicas. Así que vamos a decirle al miedo que se vaya yendo por el camino que le toca. Yo quiero agradecer el encuentro porque la verdad estaba un poco asustada, como estamos todos, con esto de volver a los coles, de volver a trabajar con los niños. Y me voy con un montón de ideas y con un montón de ganas de empezar a trabajar con los colegios, con los centros y con las familias. Así que muchas gracias. A pesar de esto, con mis ojos y a través de una cámara puedo llegar a ti. La diferencia hace magia y esto ha hecho magia. Este ha sido un encuentro especial porque es como un encuentro de un antes y un después. Y todo lo que viene después lo vamos a afrontar con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha ilusión. Como el trabajo que hemos ido desarrollando anteriormente, pero es un nuevo reto y estoy muy contenta y me voy con una inyección de energía y de ilusión. Hemos hecho un reencontrarte enredándonos con los derechos humanos y tejiendo todas las redes posibles, con muchísima ilusión y emoción. Ha sido un encuentro muy enriquecedor y me va a ayudar a continuar con el trabajo con la ilusión que lo necesita. Bueno, pues yo me voy con la constatación de que el sentido que tienen los sueños es que se pueden llevar a la acción. Creo que hemos estado aquí soñando con que todo puede seguir, todo puede ser diferente, todo puede cambiar y que vamos a seguir cumpliendo esos sueños de construir un mundo mucho mejor y mucho más habitable para todas las personas. Digo que después de 14 años de trabajar en el Museo de Madrid, me animo a formular un deseo y es que todas las escuelas españolas tengan este programa o un programa equivalente, que significa que el arte tenga un espacio merecido en la currícula para formar seres libres e inteligentes. Mucho agradecimiento por este encuentro y reencuentro dentro de estos días aquí y de tanto intercambio me voy con mucha fuerza, con mucho menos miedo e incertidumbre a encontrarme con los grupos como se pueda para poder imaginar y transformar esto que nos toca. 99 y 100, batería cargada totalmente, en un curso que era muy necesario y muchas gracias a todas y todos por hacer esto posible, en un curso lleno de incógnitas, de cambios, de distancias, que he aprendido que no son de metro y medio o dos metros, sino de un abrazo. Bueno, es cuestión de que solos llegaremos hasta cierto lugar y liándonos, enredándonos, trabajando en red, tejiendo redes, estando con los demás probablemente podamos conseguir muchas más cosas, luchar por los derechos de las personas, de los niños, de los más mayores y es juntos en donde lo podemos hacer. Espero haber podido enredaros y liaros un poco. Desde la diferencia de cada artista, seguimos encontrando el valor para enfrentarnos a la nueva situación. En este encuentro nos hemos encontrado todos de nuevo físicamente, de hecho hemos hecho como talleres o como sesiones como lo que vamos a hacer con vosotros y nos hemos encontrado desde el sentimiento que nos une, desde lo que amamos y desde lo que nos cuidamos todos y ahora nos vamos con superpoderes, Muse, y son superpoderes de creatividad, de cariño y de ilusión. Yo estoy encantada de haber conocido a esta familia de Muse en España porque hasta ahora he estado trabajando con los mismos principios, pero en Portugal, donde la familia es más pequeñita y estoy muy agradecida y sobre todo llevo mucha ilusión y muchísimas ganas de empezar en un centro en Galicia o dos, son los que se consiguen para continuar con lo mismo, llevar la ilusión por crear cosas, por imaginarnos nuevas posibilidades a través del arte, con los niños, con los profesores, con las familias y muchísimas gracias. Yo me llevo de vuelta todo el cariño y toda la generosidad de todos los compañeros, la he sentido mucho más cercana que nunca y esto me hace pensar que en este contexto que nos ha revolucionado a todos, el conjunto, el saber que no estamos solos, es lo que nos va a hacer salir para adelante. Así que a todos los que no habéis podido venir, que sepáis que no estamos solos. Bueno, después de estos meses de tanta negatividad, tanta información negativa y destructiva que hemos recibido, yo he necesitado este encuentro para recargar las pilas de positividad, de afecto, de energía positiva, es súper necesaria para sonreír. La sonrisa siempre decimos que es una expresión, así que hacemos con la boca, pero esta vez tenemos la mascarilla. Pero no pasa nada, porque he descubierto que se puede sentir de muchas otras maneras, por ejemplo, con los ojos, con las cejas, con la voz tan necesaria y la expresión del cuerpo. Así que ahora vamos a los colegios a transmitir a vosotros eso y vosotros al mundo entero.